Feliz cumpleaños doña Lenita, que viva muchos años, que dio la premia con salud, con fortuna, larga vida, que su familia esté sana también, que en esta casa reine mucho la amistad, el amor. Feliz cumpleaños doña Lenita, que viva muchos años, que viva muchos años, que viva muchos años,